Se trata de Roberto Zaratiegui, director de obras municipales, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Roberto, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, muy bien, todo bien. Todo en orden. Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Con mucho laburo por delante, ¿no? Sí, realmente muy atareado, muy ocupado con un volumen de obra muy importante y, como decís, de acá para adelante también, es decir, es un proyecto de obras muy ambicioso que no se detiene. No se detiene. El otro día hablábamos con Emil Félix y nos decía que a pesar de la crisis, etc., lo que está planificado sigue para adelante, no va para adelante. Después, obviamente, habrá que ver cómo arranca el 2019, pero por el momento sigue todo igual, ¿no? Sí. Digo, porque hay muchos vecinos que nos están escuchando, momentos de crisis, dicen, che, lo que se ha proyectado se detiene. Bueno, no, por ahora no. No, no, por ahora no. Está todo lo que está previsto, lo que nos ha sucedido, bueno, ha sido que se han movido todos los componentes de la obra pública y, bueno, eso ha requerido, ¿cómo se llama?, reprogramar tiempos, pero no se ha detenido nada y, es más, todo lo que está previsto para el año siguiente, ya estamos avanzando, seguimos avanzando con los proyectos y en la ejecución de las obras previstas. Bien, ¿qué pasa con la Granadero? ¿Por dónde va? Bueno, la Granadero estamos ya entrando en la etapa final, estamos completando la etapa del hormigonado del Boulevard de Olivos que lleva en su sector central desde Pejo a Rawson y estamos uniendo con hormigones la parte del acceso que sería del puente existente que había sobre Rawson para acceder ya desde Rawson a Granaderos y terminando los cordones, colocaremos luminarias y ya empieza a trabajar la gente del asfalto para afaltarla y finalmente habilitarla. Bien, ¿y estamos hablando de qué tiempo más o menos? ¿Se sabe? Nosotros estamos... ¿De obra para cuándo? Estamos intentando llegar antes del fin de año con la obra. Ah, pues dentro de poco. Sí, porque realmente nosotros estamos ya recibiendo las luminarias que se habían licitado, las estaríamos colocando y el trabajo de asfalto, ustedes saben que demora un poco en la preparación, pero después el asfalto es un trabajo que permite acortar tiempo. Así que la idea sí sería habilitarla rápidamente, es decir, la idea es llegar antes del fin de año. Bien, ¿qué han conversado si es que han charlado algo con la gente de transporte? Ya los colectivos que vienen de aquel sector directamente por Granaderos, ¿no? Claro, la idea es, claro, justamente como vos estás diciendo, derivar todo lo que es los vehículos... 143, Rotonda, Rawson, Granadero. Exacto, y estamos tratando, se está avanzando en un proyecto integral que ustedes saben que es también la intervención de la avenida Rawson que va a permitir sacar los vehículos de gran porte, inclusive sacarlos de la Rotonda, a través de un proyecto que está ya iniciado, que es la unión de la calle Alsina o la prolongación de calle Alsina hasta el Chañaral. O sea, hacer un corredor vial paralelo a Erigoyen porque ya realmente se ha vuelto conflictivo el tránsito por el túnel de árboles que realmente es un sector muy, muy complicado. A ver, y Alsina, que es paralela a Rivadavia, ¿no? ¿Y qué hacemos? Porque está el barrio ahí, el barrio TAC, el club está ahí, ¿cierto? ¿Y por dónde pasamos ahí? No me diga que vas a hacer un puente o barrio o subterráneo, ¿no? El proyecto es un puente que vincula, que cubre el desagüe aluvional que hay del sector oeste y va a permitir vincular Rivadavia con Alsina y prolongar Alsina, que se va a transformar en una avenida, hasta el Chañaral y salir del Chañaral a la ruta. Bien, perfecto. O sea, la gente que venga por el túnel puede doblar a la izquierda por el Chañaral y agarrar esta... Eso es. ...que va a ser una avenida ahí, en esa parte. Exactamente. Así que este es un desarrollo, es un proyecto que realmente estamos trabajando, estamos iniciándolo ahora, que es transformar la avenida Rawson en una doble vía, que va a realmente transformar, yo creo que va a transformar el lugar y va a ordenar, sobre todo un tema vial que es muy complicado, que hoy es Calles Angostas, en la salida del barrio TAC hacia Rawson, que se está volviendo una avenida de muchísimo tránsito. Si a eso le vamos a sumar la apertura de Granaderos, y la idea es tratar de ir desahogando Rivadavia-Irigoyen para realmente hacer más fluido el tráfico en ese lugar. Sí, la que hay que descongestionar es Sirigoyen. Mirá, ayer pasé por ahí, eran, no sé, las nueve más o menos, era imposible meterte a la rotonda, venía por Rawson, era imposible, estuve fácil cinco minutos para poder ingresar a la rotonda. Exactamente, porque, claro, es lo que nosotros observamos, lo que vos estás planteando, es que es una zona que ha explotado comercialmente, y nosotros tenemos un flujo vehicular altísimo en esa zona, donde es una zona realmente donde hay mucho comercio gastronómico, muchos lugares de reunión de jóvenes, y realmente la rotonda del mapa se transforma en un cuello de botella, donde realmente llegar y desahogar eso, es un poco la idea de esta intervención urbana que va a ser realmente importantísimo, que es desahogar desde Irigoyen. Y además es una zona, Roberto, donde mucha gente corre, camina, que es un peligro, te digo, hoy es un peligro. Exactamente, sí, porque hoy no están dadas ni las condiciones, ni de anchos, ni... Justamente la intervención de eso es plantear, plantea un corredor deportivo, que serían unas losas que cubren el canal, que nos permitirían abrir dos, que nos dividen, digamos, las dos vías, y que en ese lugar va a ser un corredor donde la gente va a poder caminar segura, va a tener puestos de salud, digamos, puestos de gimnasia, juegos para niños, para que vos puedas caminar protegido, desde lo que hoy es un paseo para... ¿Qué sería la obra? ¿Entre la rotonda y qué? ¿Y Rivadavia? Exactamente, la obra contempla la intervención desde Rivadavia a Irigoyen, en una doble vía, separada por, hoy está separada por un elemento físico que es el canal, y sobre el canal... O sea, el canal iría en el medio. El canal iría en el medio, serviría de elemento de división de las dos vías, unas vías que van a tener tres carriles con estacionamiento, es decir, casi mucho más ancha hoy que, prácticamente que la Irigoyen o casi igual, y sobre el sector central, sobre el sector que hoy es del canal, se intervienen con unas losas que tapan el canal y lo transforman... O sea, va a ir tapado el canal. Pero no en su totalidad, es decir, tiene espacios verdes, tiene la zona de caminería que va en ambas márgenes del canal, por donde vos vas a poder caminar protegido, con barandas del canal, y alejado de lo que sería la calzada. Entonces... O sea, el canal no va tapado. El canal va tapado, pero no en su totalidad, o sea, no a lo largo de Irigoyen, a Rivadavia entramos, no va todo tapado. Ah, ah, ah. Son como diferentes islas, le llamamos nosotros, que va dejando espacios cubiertos y abiertos. Bien, pero ¿y la gente por dónde va a caminar entonces? Por el costado del canal. La gente va a caminar. Entre el canal y la arteria, no importa si es norte-sur o sur-norte. Exactamente, va a caminar por los dos, por ambas márgenes del canal, y va a tener un elemento, se va a incorporar una ciclovía, donde vos vas a poder circular protegido, es decir, del canal, porque vas a quedar lejos de lo que sería hoy el acceso vehicular. No como hoy, como vos decís, que te das... Y del canal, ¿qué va a ir? En las partes donde no está tapado, ¿va a ir con rejas? Va a ir con rejas, correcto. ¿Y del otro lado, qué...? Va con rejas, una reja, una baranda que impide que la gente se caiga al canal. Al costado de las barandas, va una caminería de dos metros, en ambos sentidos, que te permite ir y volver. Y en cada una de esas plazas lineales o islas, que le llamamos nosotros... Puedes pegar la vuelta, o te puedes quedar descansar. Exacto, van a haber máquinas de salud, donde puedas hacer gimnasia, van a haber juegos para chicos, van a haber bancos, bebederos, luminarias, para que se pueda caminar de día y de noche. Es decir, transformar en un corredor deportivo, en un paseo, y realmente colaborar con todo lo que es el orden comercial en esa zona y permitir que vaya creciendo más ordenado. A ver, para ponerlo en claro y para ver si lo puedo hacer gráfico en radio, ¿no? A ver. Si vengo por Rivadavia y quiero doblar hacia la izquierda para Irigoyen, o vengo por Rawson en sentido norte, hacia el norte, ¿cómo hago para ahí, para meter eso que va a ser un nudo ahí, ¿cómo va a ser la cuestión? Se vengo por Rivadavia y quiero doblar. ¿Cómo hago para? Porque me van a chocar los que vienen de este lado. Bueno, hay toda una intervención con semáforos que van a permitir, semáforos de cuatro manos, que nos van a permitir que vos circules de Rivadavia hacia Irigoyen, o al revés, de Irigoyen a Rivadavia, te va a detener, para que lo que hoy, solucionar lo que hoy es un conflicto realmente vial interesante. Ahí va a semáforos. Es una zona que está planteada con semáforos. Bien, perfecto. Que nos va, un semáforo de cuatro tiempos, que nos va a permitir frenar, recuerden que estamos interviniendo granaderos, o sea que nos va a permitir frenar de granaderos, el acceso de granaderos hacia Irigoyen, de Rivadavia a Irigoyen, y al revés, de Irigoyen a Rivadavia, más la salida del barrio TAC. Bien, perfecto. Ahí, ¿qué va a pasar con...? ¿De quiénes son los lotes de este lado, del lado este de Rawson? ¿Tienes dueño de eso? Sí, claro. Eso es del señor Laviano, y un sector, y el otro sector, tengo entendido que es un señor Herrera, que se ha avanzado en un acuerdo con ellos, en un acuerdo donde ellos donaron la parte de sus terrenos para nosotros poder intervenir, como estamos ahora empezando con esa limpieza, un sector que ellos, en un sector de finca que tenían ellos, y un sector de loteos, que es la parte este de Avenida Irigoyen, que está sin desarrollar todavía, donde ellos han hecho todas las donaciones de calles para las aperturas, a cambio de que el municipio realicemos toda la infraestructura, cordones, aperturas de calles, luminarias, para que ese sector realmente quede contemplado dentro de la obra en sí. Sí, porque me imagino que de aquel lado está el barrio Tac, ¿no? Y de este lado, yo me imagino que a futuro es una comercial, ¿no? Correcto. Ya cuando te quede el paseo... Netamente comercial. A ver, quedaría bueno, hay muchos locales, ¿no? Claro, pero hay varias calles, lógico. Ya con varios escapes tenés como para moverte, ¿no? Totalmente. Y hay, como vos planteás, es netamente comercial, ya está. O sea, ya el desarrollo de San Rafael ya lo marcó, que es así. Sí, pero hay varias calles de uso obligado que hay que salir a Rawson, que hoy no están abiertas. Que todo lo que sería la calle Chile, Belgrano, Day, que salen a Rawson, que está prevista ahora, nosotros dejar por lo menos marcado en cuál sería la salida. Entonces, nos va a permitir mantener todo un flujo vehicular que nos va a aceitar muchísimo, no el tránsito obligado como planteabas al principio, de llegar solamente por Irigoyen a la Rotonda. Sí, es un lío. Juancito, ¿con quién estamos conversando? Le recordamos a la audiencia, estamos con Roberto Saratiegui, director de obras municipales, aquí en Libre Deuda con nosotros, Silvio. ¿Qué otras obras se vienen para el año que viene, Roberto? Bueno, nosotros estamos trabajando, creo que va a salir dentro de poquitos días, lo que sería la remodelación del Paseo Luis Huerta, que es una intervención que viene siguiendo con lo que fue la primera intervención, que fue la remodelación de la plazoleta Sarmiento, donde nosotros vamos a intervenir, similar a lo que se hace hoy en el microcentro. Te voy a decir algo. Sí. De verdad, mirá que ustedes han hecho muchas obras que son importantes. Sí. Pero yo creo que una de las mejores obras que han hecho ha sido la de la plazoleta Sarmiento. Pasan la noche a cualquier hora, y vas a ver niños, abuelas, chicos tomando mate. Totalmente. Ahora, en el invierno, los chicos, ahí está el profesorado de Talipa, ahí al lado está el profesorado de Talipa, y pasás a las 10 y hay pibes tomando mate. Sí, señor. Es increíble cómo le han cambiado la vida a ese lugar. Sí, señor. Y es así chiquitito, ¿eh? Claro, pero, claro, lo que voy a decir no es... Le han dado vida con la iluminación, pasás, se ves, es increíble. No es lo grande, sino la transformación que sufrió, un lugar que estaba prácticamente olvidado. Ah, era terrible. Muy descuidado. Justamente yo creo que lo que se ha logrado con eso es que lo que uno busca es el cambio cultural de eso, es darle un uso a la plaza, no como plaza en sí misma, un lugar de reunión que la gente lo cuide, vinculado, como vos decías, hay espacios educativos, está la iglesia, si hay un lugar que está... Y lo ha ocupado la gente. Cuando vos le des algo, aunque sea chiquitito, pero bien, la gente lo ocupa. Pasás a cualquier hora y siempre hay chicos ahí. Exactamente. O abuelos, o gente tomando mate, es increíble. Eso es buenísimo porque creo que eso es lo que se busca. Y se buscó con una intervención previa que fue desde que se abrió la avenida Colón y se va transformando, y ahora le va a llegar el turno al Paseo Luis Huerta, que lo vamos a intervenir hasta el Verdi, pero vamos a empezarlo por etapas, vamos a hacer ahora la primera cuadra para lograr lo que vos estás diciendo, un lugar que realmente la gente lo cuide, que se pueda reunir, no como hoy, que es preso del vandalismo, donde hoy la gente lo único que hace, pasa, rompe las barandas del canal, vemos el estado de deterioro que tiene, falta iluminación. Bueno, esa es la próxima intervención que en poco tiempo vamos a estar interveniendo. ¿Qué van a hacer ahí, barandas, nuevo piso en el Paseo? Exacto, la idea es cambiar toda la tipología de veredas, tal cual se hizo en la plaza, tal cual se está haciendo en el microcentro, colocar farolas, reponer y restaurar todo lo que son las barandas de protección del canal, salvar los espacios verdes que hay, el arbolado, forestar, decir, bueno, la idea es cambiarle la cara, intervenirlo, generar bancos, lugares donde la gente pueda caminar segura, no como hoy que vemos que falta iluminación, es una zona que prácticamente no se usa, llega la tarde y ya no queda nadie, no es esa la idea. ¿Aquí le van a poner farolas, bancos? Claro, se le va a incorporar todo el equipamiento urbano. Y el mismo piso que han usado en todos los lugares, ¿no? Exacto. Es la tipología de baldosones graníticos, mezclados con intervenciones en hormigón, con luminarias, con bancos, con todo el equipamiento urbano que requiere. ¿El espacio de esas veredas va a ser igual? Sí, ¿no? Va a ser igual porque están delimitados las dársenas de estacionamiento, no queremos intervenirlas por el espacio, por lo que hoy genera el supermercado que se encuentra ahí, que realmente la gente necesita lugar para estacionar. Quizás intervenga del costado oeste, que no tiene tanto uso, pero la idea es justamente embellecerlo, ponerlo en valor, sacar todas las baldosas viejas, cambiar los pisos, cambiar texturas, iluminar con farolas y salvar elementos arquitectónicos propios de ellos, como eran esas pérgolas que en su momento lo hicieron realmente algo distinto, el Paseo Luis Huerta, y hoy está olvidado, así que la idea es ponerlo en valor. ¿Eso lo van a reacomodarlo en las pérgolas? Se va a mantener, se le va a cambiar, se va a mantener, claro, para rescatar lo que era el Paseo Luis Huerta, pero bueno, se le van a incorporar una serie de elementos que lo va a embellecer y que quede incorporado al paisaje. ¿Eso qué va a hacer? Desde Mitra al Verdi, pero van a arrancar por etapas, ¿no? Exacto, la idea es completarlo hasta el Verdi, pero en la primera etapa es la primera cuadra. Que es el año que viene. Exactamente, que va a salir ahora, quizás, no sé si antes de fin de año lograremos empezar, pero digamos la licitación ya está encausada, y la idea es como hemos hecho en las veredas, a veces... Mitre, Barcala. Claro, empezar con Mitre, Barcala, y antes que se termine, generar la segunda cuadra, para que eso no se interrumpa y tenga una continuidad de obra. Ya tienen ahí lista casi la cancha, cambiando de tema, porque hay mucho para preguntarte, y te agradecemos por venir. La cancha de cuadro nacional, ¿cómo va eso? La cancha de joque de cuadro nacional, bueno, ya se le colocó la manta, no está lista como nosotros lo queremos, porque va requiriendo otras intervenciones, ahora se está trabajando en lo que va a ser un sector de baños y de vestuario, que va a quedar incorporado al costado de la cancha, y se está trabajando en todo el cierre del predio, hay una idea de incorporarlo al club cuadro nacional, entonces se está trabajando en cómo se van a distribuir los espacios, cómo se hacen los cerramientos, para incorporarle posiblemente a futuros tribunas, bueno, todo lo que va requiriendo la intervención de la cancha de joque para habilitarla definitivamente. Bien, pero queda poco ahí, ¿no? Ya estamos muy cerca, y después de esa, la idea es continuar con la de Montecomán, que una vez se está resolviendo el tema de las titularidades de los terrenos, gracias a Dios, y con eso ya podemos empezar a preparar la base de que es lo que más complica para poner la manta del sepe sintético. Cloacas en Barrio Constitución también están ahí medio como avanzada la cuestión, ¿no? Sí, ya estamos prácticamente completando, digamos, el sector, lo que nosotros sería, para nosotros sería la tercera etapa del Barrio Constitución, que es un sector entre Telemenecia y Comodoro Pi, donde nosotros estamos completando toda la intervención de infraestructura, completando redes de agua y cloaca, conexiones de agua y cloaca, y algunos recambios de cañerías de cloaca muy viejas, que requieren una intervención rápida para no correr riesgos de asfaltar y sufrir roturas. La gente de ahí nos manda mensaje de asfalto ahí, la EISO nos dicen ahí. Correcto. Bueno, eso está todo en esa intervención, en esta etapa... ¿Se basa sobre eso? Sí, yo creo que ahora rápidamente... Mirá que le estamos grabando... No, 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 yo... Porque la gente nos manda mensaje y le dice... Está bien. Yo lo que quiero decirte es que se está completando la parte de infraestructura que es previo a la asfalto. Bien, lo que está abajo es lo que no se ve. Correcto. Con eso, la habilitación para que empiece a trabajar el plan de asfalto. O sea, que yo creo que... O sea, pero se viene entonces asfalto para... Sí, cómo no, con seguridad. Bien, anotalo, Juan. En los próximos días, va a empezar a trabajar el plan de asfalto en ese lugar. Sí, Juancito, decime. Bueno, recordarle a la audiencia, estamos con Roberto Zaraty, director de Obras Municipales. Quería consultarle sobre el Parque de los Jóvenes, solamente. Sí, vamos. Sobre ese tema. Bueno, que los pibes también lo piden, ¿no? Está muy bien. Bueno, en el Parque de los Jóvenes se está haciendo una intervención. Vamos avanzando por etapas. Estamos muy próximos a terminar ya la intervención sobre la Rotonda del Gaucho, que lo que se ha hecho es poner en valor hoy el espacio central que le dan nombre al Parque Hipólito Yrigoyen, teniendo en cuenta que ahí teníamos nosotros un problema de la arquitectura que existía antes, que existían muros altos, donde la gente era de poca visibilidad, los chicos se juntaban, y la gente, la juventud, lo ha hecho propio ese lugar, en un lugar de reunión. Y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo, con lo cual ahora le hemos puesto la idea de poner eso en valor, iluminar toda la Rotonda del Gaucho, que hoy no tenía esa iluminación, se va a iluminar. Se ha puesto en valor el monumento que estaba prácticamente olvidado, y el Gaucho, para nosotros, se transforma en un punto de unión entre lo que sería el Parque de los Niños y la Plaza Francia, el Parque de los Niños, con lo que va a ser el Parque de la Juventud, propiamente, que me preguntas. El Parque de la Juventud comienza, para nosotros, comienza en la intervención desde el anfiteatro, lleva una ampliación del skatepark, que es un lugar que los jóvenes lo hicieron propio, que nos demostraron que eso funciona, y va a llevar toda una caminería que va a rodear ese lugar, va a rodear por atrás, por la parte del sector sur del anfiteatro, que se están haciendo, si la gente pasa, va a ver que se están construyendo taludes, y se ha hecho una esplanada, donde se va a hacer un sector de baños en planta alta, y una esplanada grande que va a ser las veces de un escenario multiuso, digámosle así, y está previsto la instalación de bares móviles, está previsto un paseo con... ¿Qué sería eso de bares móviles? Es un lugar que se está previendo una cantina para jóvenes al costado de lo que sería el skate park hacia la calle a Meguino, y se está previendo, no sabemos si eso va a quedar fijo instalado, o es un lugar que funcione de día y en la noche este tipo... ¿Viste que en algunos lugares se usa, se arman playones para que se instalen los camiones de fat food, de panchería? Eso es. ¿Eso es? Eso es, algo así. Eso es muy bueno. Algo así, porque no da... El pibio hace skate y para todo. Le das una mano al tipo con un pequeño emprendimiento y sale el sol para todo, es buenísimo. Esa es la idea cuando yo te digo de bares móviles, de no algo fijo, una infraestructura fija que nos, digamos, invada el parque. Sí. En cambio... Y se vuelve seguro porque vos lo ocupás de gente, el tipo que te vende, los pibes, se vuelven lugares seguros. Exacto. Porque hay gente. Y la idea es que se haga... Es un sector donde un paseo realmente que termine de vincular todo el anfiteatro con el sector de Ameguino, es decir, que dieran una vuelta y te fueras vinculando por calle Ameguino hasta el paseo de lo que sería el parque de los niños, un lugar con iluminación, con farolas, que de día y de noche se pueda caminar con total tranquilidad, bancos... ¿Te puedo traer una idea? Sí, todas. En algún lugar del parque se debería hacer para mí algún escenario chiquitito con luces y para enchufar música, también equipo de sonido para que se den clases de aeróbic, ese tipo de cuestiones que lo ves en muchos parques y en muchas ciudades, ¿no? Exactamente. Cuando yo te hablaba de esa... Viste que van a hacer aeróbico de salsa y tenés que tener un escenario. Sí, exactamente. Enchufar, no bafle... Aparte, cualquier artista puede ir y estar ahí también, ¿no? Exactamente. Está buenísimo eso. Eso que decís vos, que es una muy buena idea, está pensado en una esplanada que invade la parte de las altas, de las gradas altas que serían del anfiteatro, a la espalda de las gradas altas, a un lugar donde vos vas a acceder o caminando... O sea, ya está pensado eso. ...o en bicicleta. Tiene una idea que ya estaba hecha. No, 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 no. Es una idea que realmente se complementa a lo que decís vos, que yo creo que es una necesidad, donde vos puedas sentarte inclusive en el parque y poder verlo. Y si querés llegar caminando, sería una especie de plaza donde vos podés llegar, tener banco, quedarte arriba y poder admirar el parque. Por eso la idea es unirlo al verde, es decir, que no invadir el parque y romperlo, digamos. Bueno, Roberto, acá Ana nos pregunta respecto a si se tiene pensado hacer un ordenador vial en una de las áreas peligrosas que dice, según esta oyente, en la avenida San Martín, Emilio Mitre y Juan José Paso, cerca de la terminal que allí hay mucho tránsito. ¿Se piensa trabajar allí en algo? Se está trabajando. ¿Cuál es San Martín? San Martín, Emilio Mitre y Juan José Paso. Sí. Para nosotros la intervención... Ah, en el triángulo, ese es terrible. Lo que nosotros estamos trabajando es en el proyecto para la implementación de una rotonda en San Martín y Granaderos, que es un punto muy solicitante. ¿Lo van a hacer? Sí. Se está trabajando... ¿No estás dando la noticia, Roberto? Bueno, estamos trabajando en el proyecto de eso, estamos viendo... ¿Qué es la esquina de la muerte, no? Claro. La idea es una rotonda ahí, estamos trabajando en todo lo que es el relevamiento del proyecto porque uno tiene que evaluar los anchos de la rotonda, los anchos de circulaciones y viene de la mano con lo que te pregunta porque hay que intervenir, además, la intersección de Avenida Mitre, de Emilio Mitre con San Martín que es un lugar donde la rotonda sola no se va a trabajar sino con un ordenador que permita que la gente pare y vea porque en ese lugar han ocurrido y no ocurren más accidentes porque sabemos que es una zona de alto conflicto. Claro, porque la que dice es Emilio Mitre que es la que sale en los colectivos. Exactamente. San Martín. Es un triangulito ahí con San Martín. Y los colectivos es que se mandan porque cruzan por ahí por la San Martín y siguen por Emilio Mitre por alrededor. Ese cruce... Que no sabés para dónde mirar por dónde viene un auto. Exactamente. Exacto, es tremendo. Exactamente, y es tremendo y es hasta la... Y la gente se produce cuando quiere desviar a la rotonda de Zapata que se produce un cruce que no está... Y los colectivos se mandan como vienen, Teigo. Los que salen jugados se mandan como vienen. Así que... Ahí también se puede... Se piensa en intervenir, ¿no? Es que la rotonda misma te obliga a intervenir digamos con ordenadores la otra intersección porque si no desvías todo el tránsito por ahí lo tenés que ordenar. ¿Y hay que hacer en ese triángulo entonces que van a ser como un... Hay que hacer un ordenador un ordenador significa que estamos pensando en un equipo semafórico ahí que te obligue que te haga parar que te ordene los cruces es decir, no que vos salgas hoy en día sale el que llega primero no mira para la izquierda no tiene prioridad Ahí iría un semáforo entonces Eso está planteado Y en la otra esquina iría una rotonda Eso es Lo están estudiando Eso es, estamos... Sí, porque digamos para la intervención de la rotonda hay que hacer todo el estudio previo niveles, anchos de calle bueno, en eso estamos en eso estamos trabajando Bien, gracias Roberto por venir No, por favor, a ustedes Bueno, nos has dado una buena noticia esa que se están trabajando en eso en la rotonda porque hemos tenido Ah, después nos quedaba la otra que hemos tenido muchos mensajes Ayúdame a Juancito La de la calle también es Emilio Mitre pero es la donde está el átomo atrás de la iglesia del Pastor de los Chuc ¿Cómo se llama? La escuelita La Escuela Redentor Exacto Eso es Emilio Mitre también Emilio Mitre y... pero es en la salida de Alem de Alem y Emilio Mitre Sí, claro, claro Ahí también nos dicen de Alem y Emilio Mitre Viste que hay una idea de un concejal que... De una sola mano, ¿no? Una sola mano Claro, de Correa Gaby si no me equivoco Y podría ser una solución lo que sucede es que hay que ordenar con cartelería y una sola mano hay que ver cómo interviene el flujo vehicular en las otras calles Esa es re peligrosa No se puede cruzar de los dos lados no se puede cruzar No se respeta nada No se respeta ni prioridad de paso Sí Bueno, hay mucho La gente por ahí pregunta ¿Qué hacemos con esta calle? ¿Qué hacemos con este...? Bueno, así que pero gracias por venir No, por favor, a ustedes Gracias por su tiempo Gracias, dale ¿Quién nos acompaña, Juancito? Con nosotros Roberto Zaratea director de obras municipales charlando aquí en Libre de Deuda en Dial Radio TV y en Radio Mitre San Rafael